Hola Zagalicos y Zagalicas y bienvenidos al canal de Lande Serrante hoy os traigo la review de un juego Garden Galaxy que podemos contar en Steam la demo y que es un juego un tanto interesante es un juego en el que tenemos nuestro propio jardín nuestro propio terreno y bueno tenemos que organizarlo y según vayamos organizándolo vamos a ir descubriendo vamos a seguir coleccionando pues diferentes objetos e incluso pudiendo hacerlo más grande es un juego relajante y creativo y la verdad es que me ha llamado mucho la atención y he dicho pues venga vamos a traerlo al canal no está en español solamente está en inglés pero bueno tampoco que estudiar idiomas para saber manejar este juego así que vamos a probarlo vamos a ver qué tal está y vamos a ver si merece la pena o no puedes probarlo bueno pues aquí tenemos lo primero lo que tengo que hacer es coger esta especie de verilla nos va dando monedas vamos a ir echándolas al caldero y el caldero pues mira pues nos da terreno esto lo que tenemos más esto lo que tenemos más querrero esto lo podemos poner ahí esto lo podemos poner aquí esto lo podemos poner aquí no acuérdate esto lo podemos poner aquí no es que no me queda terreno no va a poder nada así aquí una monedita, una monedita un corcho ahí? en serio? ¿la casa ahí? sí? Fíjate, va creciendo Las macetas que vamos plantando A ver si me aparece la vela Por algún sitio La mía sí Creo que me había visto A la otra maceta Vale, mira, ya está Vamos a poner Uy, mira, agua Qué guapo Y así es el juego Vamos Hombre A ver dónde vamos a poner aquí Vamos a poner aquí la casa Ah, mira, puedo apagar y encender las luces de la casa Qué gracia Hola Hola, bonita Para mí Venga, quiero Quiero un terrenito, tío Más terreno, por favor Es una rabia no poder mover los terrenos Y bueno, sí Y bueno, sí Este es el juego El juego es así Ah, mira, pues voy a arreglar la ampeta Un reloj de sol Ah, mira, ya puedo cambiar el tiempo Qué guay Ahora, se ha ido a jugar esto Pues aquí estáis viendo Esto es el juego Esto es el juego Una barbacoa Ah, me da la moneda de nuevo Ahora que me da Espérate, una cosa que había Lo voy a ir echando Vale Vale Muy bien Joder Dos más y Dos más y Fuera Escogí esto Yo tampoco Esto tampoco Ahora Fuera Tampoco quiero esto Ah, hoy sí Venga ¿Y esto qué es, tío? Ah, bueno Sí, vale Y esto tampoco lo quiero El cojín tampoco lo voy a querer La mesa tampoco Vamos reciclando cosas Que no van a salir nuevas No se mueva Mira qué guapo, tío Tú Mire, coña Vale Ay, pues se me ha regandado No, ¿qué tal? Pues es un juego Que no tiene Tiene una pinta, ¿eh? Ay, mira Tío Ay, mira, tío Tío Qué puta La pinta Pero es que si yo gozo Tiene tu no Joder No, no 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 El reloj El reloj me voy a quedar Porque me ha gustado Ah, tío No me está tirando agua Ah, vale Ya está Qué susto No me tiene agua Ostras Qué guapo esto, ¿no? Ay, qué susto Un regalito Tampoco lo quiero Esto me imagino que será nieve, ¿no? Anda, mía, al final Dios Muy bien Pero no puedo cogerlo Porque Está por ahí No lo veo Bueno, pues Este es el juego, chicos Ahí va a ir mostrando Es que no lo veo No puede girar La pantalla, ¿eh? Vamos a coger esto así En fin, gente Lo voy a dejar por aquí Ya sabéis Podéis ir creando Vuestro propio jardín Vas construyendo De todo un poco Lo vas haciendo Cada vez más grande Así Hasta Que te canses En fin Dejarme un buen like El juego está bien Es entretenido No hace falta saber idiomas Simplemente Pues ir construyendo Tu jardín Y un juego Para relajarte Y ir haciendo las cosas Pues a tu manera, ¿no? Y nada más Espero que os haya gustado Dejarme un buen like Para el juego Lo podéis encontrar en Steam Dejarme comentarios De bien lo que os parece Y por supuesto Si no quieres perderte Ningún vídeo del canal Suscríbete Un abrazo a todos Y nos vemos aquí En el canal De Lodan de Serrante En próximos vídeos Bye, bye De Lodan de Serrante 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 Gracias.